Saludos amigos que tal y bienvenidos una vez más al canal de YouTube en América en la red esta vez los saludos de Florence Carolina del Sur y en un par de días estaremos en Nueva York cubriendo el partido entre América Independiente Medellín hoy inicia o inició la liga Betplay y vamos a hablar de ello con victoria para América tres goles por uno frente al equipo junior de Barranquilla hay que decir un primer tiempo aceptable de América hasta el penal de Barreiro un juvenil que estaba nervioso en el momento del cobro dilapidó la opción más clara del partido hasta ese momento para América de Cali atajó muy bien Eder Chaux ganó la experiencia y pues le dio ventaja a esto Atlético Junior porque América se perdió en el campo después del penal gol de Atlético Junior en una ventaja que aprovecha el equipo Barranquillero y termina el primer tiempo con derrota para ser para América de Cali se dio cuenta el propio Solio esa es la diferencia de tener un técnico con lectura un técnico que sepa de esto un técnico que sabe y puede corregir sus errores para mí de entrada regaló un primer tiempo el profesorio pero se dio cuenta en el entretiempo y corrigió movió un par de piezas sacó un par de hombres que la verdad poco o nada han aportado entre ellos que pena reiterarlo Joao Rodríguez que sigue sin demostrar absolutamente nada con la camiseta de América pese a que ha tenido grandes oportunidades entre ellas la que le dio hoy el profe Juan Carlos Osorio mueve las piezas ingresa este muchacho Mateo Ortiz Canterano del cuadro americano de muy buenas referencias y el debut soñado de entrada gol golazo para el empate y América se montaba en el partido luego la expulsión de Atlético Junior América controlaba el juego tenía la oportunidad de irse adelante en el marcador y aprovecha en esta oportunidad por parte del chileno y se va dos goles por uno en ventaja tengo que decir que hasta allí y bueno y hasta el final del partido para mí la figura del partido es Quiñones Teber Quiñones se jugó un partidazo hoy en el Pascual sigue siendo para mí el de la expectativa alta está grabado en nuestro programa dije que el jugador que más me generaba expectativa alta de este América era Quiñones porque lo conozco porque sé de su fútbol y sé lo que le puedo entregar a América y hoy lo demostró debutando en la cancha del Pascual Guerrero para mí figurón Luego América presión alta ya sobre el final del partido tranquilo el balón le queda Adrián Ramos y el ídolo el goleador liquida el partido tres goles por uno buen debut de América victoria el técnico corrigiendo se dio cuenta de sus errores y eso es importante a mí me gustaría obviamente leerlos aquí en la cajita de comentarios y ustedes me cuenten cómo vieron los cambios del profesorio les parece que América regaló un primer tiempo pero corrigió obviamente sobre la marcha el técnico Escarlata Este América que hoy le gana a Junior que siempre va a ser candidato pues tiene un buen inicio de liga que les dice por ejemplo la nómina que usó el profe en comparación a lo que viene el próximo martes estaba guardando estos jugadores y estos del segundo tiempo para la sudamericana quiere ir con todo el profe y no se da por vencido la diferencia es mínima lo leo en la caja de comentarios y como siempre gracias por estar con América en la red